Música Bueno pues aquí estamos, después de tres años y tras haber conseguido nuestro objetivo de habernos clasificado para los Juegos de Tokio Nos sentimos privilegiados, hay mucha gente que quiere llegar ahí y al final solo hay una plaza, solo van los mejores del mundo, representas a todo el país Sí, el rendimiento de un deportista es la clave de todo, no puedes quedarte a medias Son muchas horas, mucho trabajo y mucho esfuerzo y hay que poder sacar lo máximo de ti en todo momento Música Con Quirón Salud tenemos la tranquilidad de contar un equipo médico de Total Confianza Y sobre todo estamos cubiertos en cuanto a lesiones, nutrición, medicina deportiva y cualquier cosa que nos pueda pasar Música Música Quirón Salud ha creído en nosotros desde el comienzo de esta aventura Hemos recorrido juntos este camino y ha valido la pena hacer juntos este esfuerzo Música Música Nos vemos en Tokio Música 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 Música